...de ecologista de México, que hoy, bueno, pues tiene como su delegado con funciones de secretario general a Federico Madrazo, y que, bueno, pues también hay ahí cosas que aparentemente no han quedado totalmente claro. Por ello, en la línea telefónica está el líder nacional del Partido Verde, ecologista, el diputado Arturo Escobar y Vega, y vamos a platicar con él. Arturo, buenos días. Sí, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Un saludo fuerte a los amigos de Tabasco. Igualmente, un saludo. Arturo, ¿cuál es el estatus que presenta la dirigencia del Partido Verde Ecologista en Tabasco? Pues fíjate, la misma que ha marcado desde la llegada de Federico Madrazo a la delegación como secretario general, delegado en funciones de secretario general, lo que sucede la semana pasada es simplemente una resolución de la sala donde ordena a la Comisión Nacional de Honor y Justicia a que fuera más exhaustivo en la resolución en cuanto a la impugnación que se le hace a Federico Madrazo para ocupar el espacio como delegado en funciones de secretario general. Quiero ser muy claro al respecto, para ser delegado en funciones de secretario general tiene que ver con situaciones supervinientes dentro de un comité estatal, que es lo que sucedió en Tabasco lamentablemente, y a partir de ahí el estatuto es muy claro, no se requiere ser ni siquiera consejero para ser delegado, cosa que Federico Madrazo lo es por elección de la Asamblea Estatal. Pero es una figura que tenemos para poder resolver los problemas internos del partido, y a partir de ahí lo que resuelve la sala es esa parte, busca que la Comisión Nacional de Justicia sea más exhaustiva en su resolución, y a partir de ahí tenemos mucha confianza que una vez que se agote ese procedimiento por parte de este órgano disciplinario del partido, y si así lo deciden los recurrentes, podrá lanzar la pronunciación al respecto, pero no tenemos dudas que por lo menos en el espacio de aquí a lo que transcurre este año, o que culmina este año, se mantendrán las cosas como están. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha ordenado que la dirigencia nacional sustente en base a qué se decidió hasta después de las elecciones federales el nombramiento del nuevo dirigente? Mira, uno de los argumentos que nosotros sostuvimos para prever en la denominación de lo que fue el Consejo Político Estatal de Tabasco, y en su caso la delegación de Federico Madrazo como secretario general, o en función del secretario general, tenía que ver de que ya había iniciado el proceso electoral federal. Entonces a partir de ahí, Chuy, como tú lo sabes, a nivel constitucional se prevé de que no puede haber reformas electorales una vez iniciado el proceso electoral. Entonces a partir de ahí asumimos esa misma redacción de carácter electoral y derivado de una base constitucional para que en cuanto a la renovación de dirigencias del partido no nada más en Tabasco, sino a nivel nacional, tampoco se pudieran dar una vez iniciados los procesos electorales. Esa fue la definición que asumimos y esperemos, y así lo estaremos litigando en la Tala Superior en caso de que esta pueda conocer este asunto en lo particular. Sobre ese caso no hubo ningún tipo de pronunciamiento por parte de la sala, pero en caso que lo hubiera, te diría que la justificación es esa. Lo que estamos buscando es entrar a un espacio de tranquilidad, un espacio de trabajo en Tabasco, y a partir de ahí, como siempre, una elección de dirigente, pues una vez iniciada el proceso electoral, pues genera espacios de debate y definiciones que creo yo una vez iniciados los procesos electorales no son lo que estamos buscando. Entonces, a partir de ahí es lo que estamos esperando. Pero tienen que contestar, tienen que responder al tribunal, tienen un plazo, supongo. Tenemos un espacio que estamos de 15 días esperando para poder resolverlo, pero a partir de ahí, te digo, tenemos confianza en la asustividad que asuma este órgano autónomo que tenemos en el partido, que es la Comisión Nacional de Norte y Justicia, y a partir de ahí, una vez que sea exhaustivo, presente a la sala las definiciones que en su caso haga de confundir al expediente relativo a esta impugnación. Y te repito, tenemos confianza que las cosas van a mantener como están. Creo que el partido está avanzando muchísimo en Tabasco. Hoy, a partir del liderazgo de Federico Madrazo, la dirigencia, la constitución de los nuevos comités municipales, creo que vamos a hacer la gran sorpresa en el próximo año, tanto a nivel local como a nivel federal. Y no podríamos estar más contentos con la situación que vivimos en Tabasco, en virtud de que por fin, te diría yo, Chuy, por fin, el partido es un partido que ya se está convirtiendo en un referente, no es un partido que únicamente saca la cabeza de los procesos electorales, es un partido que trabaja, que se organiza, que convoca liderazgos, y creo yo que estamos viento en popa, preparándonos para los procesos electorales del próximo año. ¿Pero Federico cumple con los requisitos de elegibilidad, siendo que apenas hace poco era militante del PRI, del que fue candidato, incluso en su alianza con el Partido Verde en el 2012? Nosotros tenemos un artículo en torno al estatuto donde prevemos que aquellos candidatos que hayan participado de forma individual o en coalición con el Partido Verde Ecologista de México, tienen la posibilidad de solicitar su adherencia en ese momento, cosa que pasó con Federico Madrazo, esto fue desde febrero del año 2012, entonces a partir de ahí te diría yo que Federico cumple a cabalidad con la posibilidad de ser militante de nuestro partido, y estos argumentos los hemos sostenido ante la Sala Superior, los vamos a sostener una vez que la Comisión Nacional de la Justicia sea exhaustiva en la resolución que haga, entonces tenemos confianza, no nada más que cumple, sino que es un absoluto privilegio tener a Federico dirigiendo los destinos del Partido de Tabasco. ¿Por qué Federico Madrazo, delegado con funciones de Secretario General en Tabasco, si habían tantas cosas a su alrededor que podrían ser cuestionadas, de lo que se podría hablar, etcétera, etcétera? ¿Qué los anima a inclinarse por él? ¿Es el capital político del madracismo o del robertismo en Tabasco que está haciendo que esta gente que antes estaba en el PRI hoy emigre al Partido Verde y tenga este efecto que tú nos acabas de comentar? ¿Eso es, por eso es Federico Madrazo? A ver, Federico Madrazo es una persona, bueno, por supuesto su padre, su padre es un amigo entrañable de nosotros, pero es un militante activo del Partido Revolucionario Institucional y como cualquier liderazgo de ese nivel, de ese perfil, pues genera polémica. Yo te diría que Federico está apenas iniciando la construcción de su propia carrera política con su propio sello y en los pocos meses que lleva en esta nueva responsabilidad está demostrando el valor que tiene. Yo lo que me pregunto es por qué en su momento hay partidos que no le dan el valor que tienen estos nuevos jóvenes liderazgos, creo que Federico lo está demostrando y creo yo que de la mano con la alianza nacional que tenemos con el PRI, porque hay que decirlo, hay una alianza por lo menos hasta los mil dieciocho con el presidente Enrique Peña Nieto, que es el yo te diría el jefe político de mi partido, a partir de ahí estaremos construyendo con el PRI y con el PRI Tabasco hay una gran relación, hay una muy buena relación con el Rubiel, hay una muy buena, una gran relación con César Camacho a nivel nacional y creo yo que simplemente la llegada de Federico viene uno a sostener todavía más estrechos los lados que tenemos con el PRI Tabasco, pero también a entender que hoy la llegada de Federico a la delegación, pues lo que permite es sí tener una aproximación, una víspera, un pronóstico mucho más halagador hacia lo que el partido pudiera hacer en una elección local y eso es lo que está sucediendo, hoy el partido está constituyendo comités municipales que jamás hemos tenido y creo yo que estamos convirtiéndose en un partido con una convocatoria nueva, especialmente aquellos ciudadanos que no ven alternativa en los partidos políticos tradicionales en Tabasco, creo hoy que el partido se convierte en una alternativa muy importante, muy interesante, muy atractiva para este tipo de electorado y te repito estamos muy pero muy contentos con el trabajo que Federico está hecho hasta el momento. Se convierte en una opción atractiva pero pues este aparentemente es el PRI pintado de verde ¿no? Yo te diría que no, yo te diría hoy antes que nada el PRI no gobierna Tabasco, hoy en su gran mayoría en casi todas las posiciones, por lo menos en los postos de elección popular las tiene el PRD o las tiene Morena vestido de PRD. Sí, sí, pero tú dices que el verde es hoy una opción aquí, pero ante la migración de los PRIistas que son los que están dándole esa fuerza y de la que tú hablabas al principio de la plática, pues es el PRI pintado de verde. Yo te diría que no, yo te diría que es una de entrada, es un postulado diferente, es una plataforma diferente, es una concepción de la política electoral diferente, aunque seamos aliados a nivel nacional, tenemos una agenda, una plataforma absolutamente independiente a la del PRI. Entonces a partir de ahí, creo yo especialmente con un tema generacional, tú vas a darte cuenta Chuy, una vez que registremos candidatos el año que entra, va a haber un cúmulo de candidatos jóvenes y candidatos jóvenes, diríamos que de primera expresión en la vida pública en Tabasco, que va a demostrar y ratificar que lo que sí estamos buscando también es oxigenar un poco la política nacional y por supuesto que Tabasco no es diferente. Ahora, ¿qué pasa con Patricio Vos? Patricio Vos hizo su parte, estuvo representando al Partido Verde, estuvo dando la cara, estuvo la dirigencia, etcétera, etcétera, luego pues ha sido maltratado. ¿Qué pasa con Patricio Vos? ¿Qué no, Chuy? Yo te diría que desconozco lo que le ha estado pasando a Patricio últimamente porque él estaba absolutamente con conocimiento de causa de lo que estábamos construyendo, de que la idea era relanzar el partido en Tabasco. Él entendía que su ciclo, independientemente de que fue valioso, de que fue leal y yo se reconozco, yo siempre estuve muy cercano a él, algo le sucedió a partir de las definiciones que tomamos donde él estuvo absolutamente de acuerdo, hoy lo veo muy recargado al gobierno de mi amigo Arturo Núñez, repito, de mi amigo Arturo Núñez, lo veo demasiado recargado al PRD. ¿Traiciona al Partido Verde? Pues yo no sé si la palabra es traicionar, pero yo te diría alejado de los postulados de nosotros, hoy cuestiona el partido por fin esté vibrando en Tabasco. Yo no entendería de un militante, especialmente un militante tan importante como él, al haber sido dirigente de nuestro partido, que pudiera estar molesto o enojado o cuestionando que el partido por fin esté caminando un poco. Pero cuestiona que está vibrando el Partido Verde o la legalidad con la que la nueva dirigencia llega. Bueno. Yo lo que he escuchado de Patricio es que es cuestión a la política que ha asumido o a la participación en la vida del partido que ha asumido Federico, pero a partir de que somos un partido que, te repito, en los últimos tres, cuatro meses, hemos empezado a tener mucho más participación en los medios, hemos sido un partido con mucho más convocatoria, hemos sido un partido donde hoy alzamos la mano para ser tomados en cuenta. Entonces, para cualquier militante de este país, al ver el partido en Tabasco, asumiendo una posición de mucho mayor liderazgo, tendría que congratularse. Entonces, no entiendo esta posición de Patricio que, te repito, me ha extrañado porque siempre ha sido un hombre muy leal al partido, pero hoy parece que te molesta que el verde quiera crecer en Tabasco y eso simplemente me lleva a pensar que está muy cercano de mi amigo el gobernador Artur Núñez, cosa que le respeto, pero bueno, si ya no está en el verde, creo que tiene que tomar definición personal, o asumirse a los trabajos, o enfilarse a esta nueva forma de ver la política en Tabasco, queremos hacerte, repito, bajo un principio, convertirnos en un partido que justifique su existencia, a mí los tabaqueños, siendo útil a las causas de los tabaqueños. ¿Y podría ser expulsado, Patricio, por esto? Mira, tengo entendido que la SEM, y te repito, yo, miembro de esta comisión, de la Comisión Nacional de la Justicia, porque somos el autónomo del partido, hubo una denuncia por parte de un, hubo información que nos allegamos, donde se prevé que una organización constituida por Patricio Bosch fue financiada por el Partido de la Revolución Democrática, entonces a partir de ahí creo que hay una investigación y hay una solicitud, tengo entendido, o en su caso se le suspendieron los derechos como militante en virtud de que se esté investigando si esta organización con la cual él está buscando enfilarse hacia ataques al Partido Verde fue financiada o constituida por perrevistas. Te repito, me extraña muchísimo la posición de Patricio porque siempre ha sido un hombre leal hacia nosotros, pero últimamente lo veo un tanto enojado porque el partido está creciendo en Tabasco, el partido no tiene dueño, Chuy, el partido lo que busca es ser útil y lamentablemente parece que esto le molesta a algunos, ¿no? Estoy casi seguro que Patricio nos está escuchando, ¿le dirías algo ahorita, Patricio, algo? Pues mira, antes que nada saludarlo, saludarlo y decirle que ojalá, porque he tratado de buscarlo, pero no he tenido la suerte de recibir algún tipo de comunicación por parte de él, que entienda que este es su partido y que como militante del partido tendría que estar muy contento que por fin en Tabasco estamos empezando a correr cuando antes únicamente caminábamos, Chuy, y esto tiene que ser una gran noticia para todos los militantes del partido, convertir al partido verde en un referente en Tabasco, es una misión que nunca habíamos cumplido, y hoy por fin creo yo que estamos en la posibilidad de hacerlo, entonces a partir de ahí creo que todas las voluntades, que todas las almas, que todos los militantes, hombres y mujeres, están convocados. Y en el caso de Patricio, lo habré sido dirigente, es un militante o ha sido un militante importante, ojalá que entienda que el camino no es golpearnos a través de una alianza que presuntamente me dicen, tiene con el gobierno del Estado. ¿Sigue siendo el coordinador de la bancada del PRD? ¿El PRD? Perdón, del partido verde, ya me contagiaste. Del partido verde. No tengo muy claro cómo resolvió la Comisión de Salud y Justicia el pasado fin de semana. ¿Por qué él dice que sí? Pero tengo entendido que tomó una definición, con todo gusto hoy me voy a llegar de esta resolución, pero la realidad es de que creo que él está un poco alejado, y que te repito tiene conocimiento de causa que está demasiado entregado al gobierno de la entidad, y a partir de ahí yo le diría a Patricio que si quiere seguir con nosotros es muy fácil, es enfilarse a los trabajos, es prepararse para lo que viene, es asumir el compromiso de ayudar a los postulados y a la plataforma del partido, e independientemente de la relación personal extraordinaria que tengo con el gobernador del Estado, hay que entender que es un partido de oposición a nosotros, es un partido que nos compitió la gobernatura hace dos años, y que a partir de ahí independientemente que hay que ser una oposición sumamente responsable, también hay que entender que representamos una plataforma muy diferente a la que hoy gobierna el Estado de Tabasco. Bien, el resolutivo solicita a la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde que en 10 días hábiles emite una nueva resolución que explique de manera exhaustiva los conceptos y agravios manifestados por el quejoso en relación a Federico Madrazo. ¿Cuándo se vence esto? Pues me tengo que diría que fuimos notificados el pasado jueves o viernes, en tiempos electorales todos los días son hábiles, entonces se estará venciendo a pedidos de la próxima semana. ¿Y ya están listos ustedes para responder? Pues no tanto nosotros, sino la Comisión Nacional de Honor y Justicia, que te repito, es un órgano autónomo, estoy convencido que ellos saben de sus tiempos. ¿Has platicado con ellos acerca de esto? La verdad es que no, yo soy muy respetuoso de la autonomía que tiene esta comisión, y creo que por el bien del partido un servidor no se involucra en sus resoluciones. Tengo, por supuesto, conocimiento del caso de forma general de lo que resolvió la sala. Lo que no tengo duda es de que Federico cumple con la cabalidad, con la posibilidad de ser delegado en función del secretario general, pero que más importante aún, por fin hoy el partido en Tabasco está caminando a paso redoblado. Y creo que eso a todos los militantes del partido, a todos los afiliados del partido, les debe llenar de gusto. ¿Tendría derecho Federico a ser candidato a algún puesto de elección popular por el Partido Verde, siendo también delegado del mismo? No, nada más derecho, me encantaría que lo fuera. ¿Sí puede ser hasta cierto punto juez y parte? Yo te diría que yo voy a buscar y voy a convencer que Federico se postule en algún de los espacios que hay el próximo año, porque yo estoy convencido que se va a convertir en un referente muy importante en muy corto plazo en la política de Tabasco. ¿Un puesto de elección popular, me estás refiriendo a la diputación federal, a diputación local? Mira, hay diputaciones federales, hay diputaciones locales, hay alcaldías, hay regidurías, hay sindicaturas. ¿A dónde lo ves tú? Hay muchos espacios. Yo te diría que este tiene que ser un asunto de concepción personal por parte de él, pero lo que sí es un hecho es que yo voy a buscar convencerlo, que independientemente de lo que él esté pensando en este momento, se decida participar el próximo año en repetición del Partido Verde a un puesto de elección popular. ¿Y quiere decir que Federico está para escoger lo que quiera? No, no tanto que para escoger, yo te diría primero convencerlo, y una vez que esté convencido que podamos asumir de forma conjunta, te diría yo de forma colegiada, cuál es el espacio que más le combina a Federico y al partido para que participe el próximo año. Bien. Entonces, Enrique Peña Nieto es el jefe político del Partido Verde Ecologista. Es el que me político es. Bien. Bueno, pues, ¿tienes algo que agregar, Arturo? Agradecerte, Chico, agradecerte el espacio, creo que, te repito, y estar en tu espacio simplemente es una muestra más de que hoy estamos dando de qué hablar, y lo más importante es hacerlo justificando la causa de que por qué somos un partido, de por qué tenemos prerrogativas, tanto a nivel federal y a nivel local, y cómo podemos ser un referente que ayude a que Tabasco pueda avanzar, a que Tabasco pueda salir de los problemas gravísimos que lamentablemente está viviendo hoy, por muchísimas causas. Muy bien. Pues agradezco esta plática y también saludos, ¿eh? Gracias, y un abrazo. Hasta luego. Es el diputado Arturo Escobar y Vega, líder nacional del Partido Verde Ecologista de México. Vamos a una nueva pausa. Gracias. Gracias.